Todos muy bienvenidos, como ya dijo la Berni, está en la segunda charla o la segunda sesión que tenemos de este curso. Hoy día vamos a partir con la charla de Klaus Troste. Él es un psicólogo de la Universidad Gabriela Mistral, doctor en Humanidades, y también es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián, y académico de la Universidad Los Andes. Él hoy día nos estará hablando sobre los aspectos filosóficos sobre el derecho a la vida, y nos contará más acerca de esto, y herramientas también, y distintos ámbitos que nos pueden aportar para ser unos líderes pro vida más íntegros, con más herramientas para enfrentarnos en la sociedad. Klaus, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido. Me alegro mucho. Entonces, cuéntanos, Klaus, lo que tienes preparado, lo que nos querés hablar sobre los aspectos filosóficos del derecho a la vida, de la defensa de la vida. A ver, yo creo que lo que hay que hacer, si estamos en el plano filosófico, es comentar la definición de bohesio de persona. Yo creo que eso es lo que más o menos voy a hacer. Es una cosa un poco densa, pero tengo que llegar a un... Yo creo que si uno capta un núcleo de la temática, ya se le despejan muchas cosas. Como filosófico, me dan la libertad de poder hacer algo un poquito más denso, quizás, en que vamos a tratar de pensar. Yo no voy a hacer una exposición esquemática, yo creo que voy a aprovechar los minutos para que caigamos en la cuenta de una realidad. Al pensarla, caigamos en la cuenta. Si nos demos cuenta de algo, que si se ve con claridad, bueno, todas las demás cosas en relación a la vida humana quedan clarísimas, creo yo. Y que empiezan a... Uno empieza a titubear un poco en cuanto a los temas de derecho a la vida, justamente cuando estas cosas no las tiene más o menos claras. Es algo muy difícil en todo caso, o sea, uno lo ve y después lo dejo de ver, pero ya cuando lo vio una vez, por lo menos sabe que eso está y sabe que eso hay que defenderlo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer yo, es justamente aprovechar y hacer un itinerario filosófico. Es decir, fomentar en nosotros, los que estemos acá, un pensar filosófico. Más allá de cualquier sistema, de cualquier autor, tratar de pensar una realidad. ¿Perfecto? O sea, nos vamos a ocupar, digámoslo así, del concepto de persona. ¿Qué es lo que hay detrás de ese concepto? ¿Qué es lo que quiere expresar? Si nosotros captamos lo que quiere expresar, vamos a tener un elemento fundamental para poder entender todo lo que es el orden moral y dentro de cuál se encuentra también el respeto al derecho a la vida. Del ser humano, me refiero, en cualquier momento de su desarrollo. ¿Perfecto? ¿Hagámoslo así? Perfecto. Yo voy a hablar un rato. Bueno, miren. Ustedes, no sé si conocen, habrán quizás algunos estudiantes de derecho que hayan estudiado derecho o estén en eso. En las escuelas de derecho muchas veces se habla, y se ocupa en todas las escuelas de derecho del mundo, una definición que es de Boesio, que está en el libro Las dos naturalezas. Donde Boesio dice que es persona. Uno muchas veces ve a los estudiantes de derecho dando vuelta, caminando, repitiendo la definición. Así que les debe sonar. Boesio dice que persona es sustancia individual de naturaleza racional. Individuo, sustancia, racionalis nature. Sustancia individual de naturaleza racional. Hay que entender bien esa definición, ¿no? Hay personas que le han dado muchas vueltas, sobre todo en la cuestión 29 de la Suma Teológica. Santo Tomás se dedica a eso, a considerar si está bien o no la definición de Boesio. Es un poco lo que vamos a hacer nosotros ahora. Ahora, ¿qué quiere decir Boesio? ¿O a qué se refiere formal o formalísimamente esa definición de persona? ¿A qué quiere apuntar cuando dice persona? Y ahí vamos a ir entrando. Cuando Santo Tomás de Aquino comenta esta definición, es la cuestión 29, artículo 2, parte diciendo una cosa interesante. Dice, aun cuando lo universal y lo particular se encuentran en todos los géneros, eso es bien fácil de entender, o sea, en todos los géneros está el particular y el universal. Por ejemplo, color, este color. Árbol, este árbol. Altura, esta altura. Figura, esta figura. En todos los géneros de cosas. Nosotros podemos considerar las cosas en abstracto, como idea, o en concreto. ¿Sí? Eso es bien fácil. Entonces, en todos los géneros. Él dice, aunque el universal y el particular se encuentran en todos los géneros, el particular, el individuo, se encuentra de una manera mucho más especial en las sustancias que se individuan por sí mismas, que en los accidentes. ¿Sí? Es decir, hay más individualidad, más particular, en las sustancias que en los accidentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los accidentes se individuan por la sustancia que es su sujeto, dice él. Es decir, acá yo tengo este blanco porque tengo este papel. ¿Se fijan? El blanco es un accidente. Y yo tengo este blanco. Pero solo tengo este blanco porque está el papel. Y el papel le comunica o sostiene en el ser al blanco. Por eso hay más individualidad, más realidad en el papel que en el color del papel. De hecho, yo puedo pintar el papel y sigue siendo un papel. Aunque ya no está el color blanco. ¿Lo ven? Entonces, en todos los géneros hay universal y hay particular. Pero el particular se dice de una manera mucho más especial o real en las sustancias que se individuan por ellas mismas. ¿Perfecto? Hasta aquí estamos bien. Pero dice una cosa adicional. Dice, pero el particular o el individual se encuentra de una manera mucho más especial y perfecta en aquellas sustancias que son dueñas de sus actos. Aquí saltó. O sea, hay sustancias individuales que pueden ser dueñas de sus actos, que se poseen en el origen de sus actos, que ellas ponen el acto. No solo son movidas, como todas las demás, sino que pueden originar desde ellas mismas un acto que es de ellas, que se poseen en el origen, se dice. Esas sustancias individuales son de naturaleza racional y aunque son hipóstasis, reciben un nombre especial, el nombre de persona. Entonces, persona sería una sustancia individual que es capaz de poseerse en su acto, se posee a sí misma. Tiene que ser de naturaleza racional. A eso vamos a llamar persona. Es decir, yo tengo el color verde, una piedra y un ser humano. Lo que está queriendo decir es que hay más individuo, más realidad, más consistencia ontológica en la piedra que en el papel. Y hay más individualidad y realidad en la persona o en el ser humano en este caso que en la piedra y en el papel. Todos son individuos, pero hay más individuo en aquel que puede moverse a sí mismo. Entonces, aquí empieza a pasar una cosa. Es que cuando decimos persona, cuando decimos persona, no estamos refiriéndonos a una naturaleza. Aquí uno podría decir sustancia individual de naturaleza racional y yo decir a la luz de esa definición y decirles aquí van a venir unas personas y ustedes van a pensar que vienen unos hombres, unos seres humanos. Y eso quiere decir que no han entendido la definición o yo tampoco la he entendido. porque puede haber personas que no son personas humanas. Entonces, ¿el término persona a qué se refiere? ¿Qué quiere indicar el término persona? Fíjense una cosa, aquí vamos a pensar. Yo soy algo. Ustedes son algo. El libro es algo. Lo que está claro es que yo soy algo distinto al libro, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no tenemos la misma naturaleza. No comunicamos en la naturaleza. Porque yo tengo una naturaleza y mi naturaleza no es un libro. Yo no soy un libro. Yo soy otra cosa. Pero eso que yo soy es lo mismo que son ustedes. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros todos tenemos una naturaleza común. Yo soy un ser humano. Yo tengo humanidad. Y tengo tanta humanidad como tienen ustedes. En un sentido entitativo. No estoy hablando de un sentido operativo. Yo podría ser muy inhumano en el modo en que me comporto. Pero estoy hablando de la naturaleza en cuanto tal. Yo soy un ser humano. Todos ustedes son un ser humano. Luego, ser humano es intercambiable entre nosotros. Yo soy lo mismo que ustedes. Yo soy lo mismo. De hecho, no me puede faltar nada porque si no, no seríamos lo mismo. Es intercambiable. Es intercambiable. Por eso el término hombre, genéricamente hablando, no está hablando de varón, está hablando de hombre como ser humano. Yo cuando tomo hombre y digo hombre, estoy con la palabra hombre designando la humanidad. Es decir, es un término, ser humano o hombre, es un término común que denomina una naturaleza común. Estoy mencionando nuestra naturaleza. Aquello en lo que comunicamos. Aquello que es intercambiable. Claro, nuestra naturaleza también se puede considerar en abstracto y en concreto, en universal y en particular. Está humanidad y está este ser humano. Entonces, fíjense, no coinciden. No coincide Juan y la humanidad. Cuando yo digo que Juan es ser humano, estoy diciendo que participa de la humanidad, pero no estoy diciendo que es la humanidad. de alguna manera, humanidad es algo participado o individualizado en muchos seres en particular. Por eso, no hay uno que lo agote. Juan no agota la humanidad. Si Juan agotase la humanidad, solo podría haber un solo ser humano, Juan. pero hay muchos seres humanos, muchos de la misma naturaleza, por así decirlo, muchos de la misma especie. ¿Por qué? Porque esa naturaleza se puede individualizar, se puede concretar. En términos filosóficos, la sustancia primera no es lo mismo que la sustancia segunda. sustancia segunda es el concepto, humanidad. Sustancia primera es el individuo, la hipóstasis, el individuo en concreto. Sustancia primera, sustancia segunda. No se identifican. Yo cuando estoy hablando de humanidad en cuanto a sustancia segunda, me estoy refiriendo a aquel concepto que denomina aquello que es la naturaleza propia de muchos seres concretos. pero yo estoy como abstrayendo, separando del individuo en concreto para quedarme con su esencia en universal. ¿Sí? Por eso no coinciden. No hay ningún ser humano en el cual coincidan su naturaleza y su individualidad en el sentido de que él sea lo mismo que su naturaleza solo él, sino que su naturaleza es compartida por otros. ¿Se entiende hasta aquí? Humanidad es lo intercambiable. es lo que es común. A eso se refiere el término humanidad, el término hombre. Voy a ponerlo un poquito más difícil. Si pensáramos en un ser que no tiene materia y es inteligente, piensen en un ángel, imagínense un ángel, un ángel cuando uno dice ángel está refiriéndose a una inteligencia, a un ser inteligente que de suyo no tiene materia. Los ángeles, si estamos pensando en sustancias intelectuales superiores al hombre, no pueden tener materia, de hecho no la necesitan. Nosotros necesitamos materia porque necesitamos conocer a partir de los sentidos, pero un ser intelectual no material sería un ser intelectual que no tiene materia, que no tiene corporeidad. Pensemos en Gabriel por poner un ejemplo que puede ser un ángel conocido, les puede sonar, Gabriel. Pensemos en Gabriel, entonces yo digo Gabriel. Gabriel y Juan, Juan es un hombre, Gabriel es un ángel. Ya, respecto de Juan, yo he dicho que Juan no coincide el individuo en concreto y en abstracto, no coinciden porque son distintos. Juan no puede ser la humanidad en abstracto, no lo es, pero Gabriel sí. Si ustedes lo piensan, el individuo considerado en concreto coincide con la sustancia segunda. Sustancia segunda y sustancia primera en Gabriel coinciden. Por eso, si hay un ángel, ese ángel es único en su especie. Por eso el término ángel es un término impropio, no es como el término hombre. El término hombre denomina una naturaleza, el término ángel no denomina una naturaleza, porque la naturaleza de Gabriel es única en Gabriel y es distinta a la de Miguel, completamente distinta, son otra, es otra especie. No hay muchos que tengan Gabrieleidad. Gabrieleidad es lo mismo que Gabriel. Humanidad no es lo mismo que Juan. Juan no es la humanidad, pero Gabriel sí es la Gabrieleidad. ¿Se fijan? Ahora entonces uno se pregunta y dice, a ver, si el término persona es un término que lo que quiere indicar es aquello que es único e irrepetible en mí, porque eso es lo que significa persona, que en mí hay algo único e irrepetible, y estamos pensando aquello por lo que Juan se vuelve irrepetible en relación a la humanidad, ¿se fijan? Porque yo digo, ¿qué es lo que hace a Juan único en su especie? Bueno, su concreción. ¿Cómo se concreta en él lo humano? Y podríamos empezar a pensar una cosa que es pésima, y es que hombre se refiere a la sustancia segunda y persona se refiere a la humanidad en cuanto a sustancia primera. Es decir, cuando yo digo persona, estoy refiriéndome a la humanidad dicha en Juan de modo concreto, como solo es en Juan. Y pensar que aquello que hace a Juan ser persona es aquello que lo individúa en la naturaleza humana. Y como aquello que lo individúa en la naturaleza humana tiene que ver con la materia asignada, es decir, cómo se concreta en él la humanidad en cuanto corpórea, podría creer que aquello que hace único y repetible a Juan en cuanto persona son todas aquellas cosas que van en su singularidad en la línea de la materia, es decir, de su código genético. su tamaño, su peso, su figura, el color de su pelo, un montón de cosas, el ADN en el fondo, ¿se fijan? Porque lo que concreta las cosas es la materia. Démosle una vuelta a esto, porque ustedes se nota que están... Esto es un libro y esto es un libro. Son dos libros. ¿Cómo puede ser que sean lo mismo y sean distintos? Porque esto es un libro y esto es un libro. Son lo mismo, pero no son el mismo. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, no le voy a dar más vueltas. Es porque comunican en la forma pero no comunican en la materia porque el libro está especificado aquí, signada en una materia diversa a esta. Y por lo mismo podríamos pensar que por lo tanto cuando digo que Juan es persona me estoy refiriendo a aquello por lo que Juan es único dentro de la especie humana y es único dentro de la especie humana por aquello en lo que se concreta la naturaleza humana orgánicamente hablando en él. ¿Sí? Eso es un error garrafal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la individualidad que tiene Juan solo va en la línea de la materia nunca podría ser dueño de su acto. Nunca podría él originar un acto de él. Y hemos dicho antes que las sustancias individuales que son racionales es decir que no solo son movidas sino que se mueven a sí mismas el signo distintivo es que son dueñas de sus actos. Bueno entonces ahora que alguien me explique cómo si la individualidad que tiene Juan solo va en la línea de la concreción de su naturaleza humana cómo puede hacer un acto que es de él. ¿Cómo puede tener biografía? Es incompatible no se puede ¿Por qué? Porque los seres que no son personales en los seres que no son racionales claro que el acto que hace un gato es el acto de ese gato sí es el acto de ese gato y es el acto distinto al de otro gato el problema es que el acto que hace el gato no lo pone él lo pone la especie es un acto singular de un individuo de esa especie pero que se tiene que comportar ¿Cómo se comporta la especie? No tiene otra posibilidad claro una abeja una abeja participa en la construcción de un panal obvio y ese acto es de ella pero no se diferencia en nada al acto de otra abeja que está construyendo el panal porque el acto no lo origina ella viene de su naturaleza es un acto de la especie no hay una originalidad en el acto de hecho por eso no puede hacer un nido de pájaros porque se aburrió en los panales no va a pasar nunca eso o que de repente diga la abeja no me aburrí ahora en vez de polen voy a comer plátanos o higos como los monos si no tienen ninguna posibilidad porque son actos de la especie miren un ejemplo muy sencillo si estamos en una casa imagínense háganse la idea en su casa hay un montón de cachorros de perros de perritos y ustedes saben que no han comido y ponen un vaso un vaso no sé un plato de leche ¿qué es lo que esperan que hagan los perros? no me contesten porque son muchos va a quedar la escoba pero ya están dándose cuenta se ven todos los perritos yendo a un plato a comer y si alguno y si alguno de los perros no viene ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo primero que se preguntarían? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué le pasa al veterinario? está enfermo porque si no come cuando no ha comido y tiene que comer y vienen todos a comer uno dice es como el típico es el típico perrito de la camada que salió más débil que está no sé qué y que es el que se va a morir primero porque es un problema que tiene orgánico es un problema que está enfermo pero si yo preparo sopa en mi casa si preparo sopa en mi casa y alguien no quiere comer la sopa una de las posibilidades dentro de miles es que está enfermo pero no necesariamente está enfermo puede estar haciendo dieta puede querer que coman los demás puede ser que no le guste la sopa puede creer que yo lo voy a envenenar no sé un millón y medio de cosas porque estamos en otro mundo ¿se fijan? el acto el acto brota de la persona ah entonces aquí es donde está el tema ¿qué es aquello que hay en Juan? que es adicional digámoslo a su individualidad dentro de la materia o dentro de la humanidad que permite que pueda ser un acto que es de él y que por lo tanto podamos hablar de una biografía y ese es el punto persona jóvenes no es un término común que designe una naturaleza común a muchos el término persona se designó salió cuando captamos que hay algo que es una originalidad en ciertos actos de un ser de determinada especie pero cuyos actos no responden a la especie y por lo tanto estamos hablando no de algo sino de alguien porque claro que yo soy algo fíjense volvamos atrás yo soy algo sí soy un ser humano y eso es lo mismo que ustedes eso yo les dije pero entre nosotros hay una diferencia infranqueable hay un abismo que es casi infinito y es que yo soy persona cuando yo digo que soy persona estoy diciendo que yo no soy ustedes cuando yo digo que soy ser humano estoy diciendo que soy lo mismo que ustedes ¿se dan cuenta? es decir en mí hay algo que no hay en el libro el libro el libro es algo pero yo soy algo pero además soy alguien alguien mi riqueza mi grandeza mi originalidad dentro del orden del universo no está en aquello que yo soy si eso lo son miles de millones pero no hay nadie que sea yo y no habrá nadie que sea yo y no hubo nadie que sea yo mi originalidad está en que soy alguien ¿se fijan? el término persona designa ese alguien y ese alguien no se halla no se encuentra cuando uno avanza pensando en la naturaleza individuada en concreto tiene que pensar en otro plano en un plano muchísimo más difícil porque ahora sí que viene la reflexión difícil ¿cuál es la reflexión difícil? es entender que el ser pertenece a la razón del supuesto persona no está tomado de la naturaleza está tomado del ser y el ser es diverso en los diversos cuando yo estoy hablando de mí en cuanto persona estoy hablando de mí en cuanto que tengo una posesión de un cierto grado de ser que me permite ser presente a mí mismo y por lo tanto más allá de todas las determinaciones de mi naturaleza puedo hacer brotar de mí un acto que se da en un ser que tiene tal naturaleza pero que brota de mi yo de mí en cuanto a mí de mí en cuanto a mi ser por eso puedo tener hambre según mi naturaleza y no querer comer puedo tener miedo según mi naturaleza y enfrentar el peligro porque yo me puedo poseer en un acto que es mío y que da cuenta de quién soy yo por eso puedo escribir una biografía en mi biografía van a estar consignadas no solo los acontecimientos que me sobrevinieron va a estar contenido el modo en que yo conduje mi existencia de un modo absolutamente original irrepetible incomunicable se fijan que no es no es comunicable quién soy yo no es comunicable no es intercambiable si se intercambiase dejaríamos de ser quienes somos el término persona designa esa singularidad en el ser y el ser por así decirlo no pertenece ningún género y esto es un poquito más difícil pero igual voy a avanzar un poquito sobre eso en los pocos minutos que me quedan cuando pensamos en persona tenemos que pensar como en el ser este libro este libro es un libro tiene esencia su esencia es el libro y tiene una composición que es la composición materia forma sí esa es una primera composición pero fíjense que hay una composición anterior sin la cual no tendríamos un libro y es que este libro yo estoy diciendo es un libro es decir tiene naturaleza pero tiene naturaleza gracias a que antes tiene ser o digámoslo el ser es recibido en esta naturaleza y en este sentido tiene una composición anterior esencia ser esa es la composición en la que uno nunca piensa lo más radical lo más verdadero lo que más penetra íntimamente esto es que es un ente cuando yo digo libro estoy hablando de su naturaleza cuando yo digo ente puedo decirlo de muchas maneras cuando yo digo ente ¿qué puedo decir? como comúnmente hablan las personas un ente pensar que ente ente es algo que tiene ser por así decirlo algo que tiene ser yo podría decir fíjense cuando uno esto es filosófico así que yo no tengo la culpa pero vamos a hacer el ejercicio fíjense cuando ¿cómo se constituye un género? un género se constituye cuando yo confundo las formas por eso cuando uno sabe poco o sabe confusamente siempre habla en términos genéricos cuando tienen sus pruebas y ustedes no manejan específicamente algo hablan como en términos como generales como genéricos mezclan cosas ¿sí? si a mí me preguntan por ejemplo ¿quién viene allá? y yo tengo muy mala vista lo que me están preguntando es ¿quién viene? pero yo no sé quién viene yo podría decir no viene un viene un ser humano ¿ya? mira hagámoslo así no viene un hombre en el sentido de hombre masculino pero yo no sé si es un hombre masculino no sé si es entonces no sé si es hombre o mujer digo viene un hombre viene un ser humano perfecto pero yo podría decir chuta no sé ni siquiera si es un ser humano voy a hablar en términos más genéricos y podría decir no viene viene un ser sensible aumenté viene un cuerpo aumenté ¿se fijan? cuando yo digo cuerpo ahí puede venir una silla caminando puede venir un gato caminando puede venir un ser humano caminando puede venir un no sé cualquier cuerpo cuando vamos cuando vamos aumentando los géneros vamos confundiendo formas específicas en virtud de aquello que tienen de común por eso el género supremo es substancia pero el género supremo no es ente uno podría pensar muy mal equivocadamente que es como comúnmente uno piensa y pensar que el modo más general de recibir de referirse a las cosas es decir ente es decir cuando yo digo esto es un ente no digo nada estoy hablando de la forma más confusa de esto bueno esto no es así cuando yo digo ente estoy diciendo de esto su máxima perfección estoy hablando de esto en cuanto que tiene ser eso es lo que hace el metafísico el metafísico capta la realidad desde aquello que es más íntimo a la realidad y de lo cual se puede dar cuenta de toda la realidad en cuanto a su pluralidad participada cuando yo digo ente estoy hablando de la manera más precisa yo estoy diciendo esto desde su ser eso es muy difícil pero eso es muy real porque lo más real lo más misterioso que esto tiene no es que sea un libro es que tiene ser es decir que es finito y que se mantiene en el ser y eso que lo mantiene en el ser no es su naturaleza es su ser eso es nuestra mayor riqueza porque cuando yo digo persona estoy hablando de la individualidad del individuo que subsiste no existe en tal naturaleza pero estoy hablando de este en cuanto a su originidad en el ser eso es ser persona por lo tanto estamos hablando de aquello que es lo supremo en toda la naturaleza lo más valioso que hay un ser humano no es valioso por lo tanto por su gran capacidad humana por la gran capacidad que tiene para realizar actos humanos su gran grandeza está simplemente en que es él esto significa jóvenes porque no me quiero comer todo el tiempo en esto y quiero que quizás podamos dialogar en que si ustedes ponen con esto que yo he dicho yo es decir que la persona se toma desde el ser que el ser pertenece a la razón del supuesto es decir de la persona y mi mayor riqueza está en mi acto de ser y que por lo tanto cuando se ha concebido un ser humano se ha concebido algo que es absolutamente original absolutamente único que tiene un peso ontológico que no es equiparable ni a todos los bienes que existen sobre la faz del planeta sobre la faz del universo ustedes pongan todos los bienes del universo todas las galaxias todas las riquezas todas las obras de arte todos los lugares y parajes magníficos que tiene este mundo todo 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 lo que vale y pongan un solo ser humano recién concebido aunque venga con todos los problemas que pueda venir y todo eso se eclipsa desaparece porque todo lo que existe y no es racional solo tiene sentido en orden al ser racional y cuando estoy hablando del ser racional en términos de persona me estoy refiriendo a un solo ser a la posibilidad de un único ser la persona por eso lo que nos cuando nos dedicamos a la persona nos dedicamos a aquello que es lo máximo lo más grande lo que tiene más peso lo que más lo que más hay que defender aquello lo que decían los antiguos se ordenan todas las artes todas las ciencias todas las disciplinas todo se ordena hasta esto el concepto persona por lo tanto es la gran conquista del pensamiento humano y te permite ordenar de alguna manera los precógnitas prácticos cuando se eclipsa el bien personal o la persona en una sociedad empieza la crisis se derrumba todo no se enseña que no se puede abortar no se enseña eso no se aprende basta que uno diga es una persona no se puede abortar es una persona no se puede matar ni por piedad porque como es persona vale la pena cuidarlo vale la pena asumirlo vale la pena protegerlo vale la pena servirlo la persona no es un bien útil es un bien honesto es decir es valioso por el mismo pero por esto que les he dicho yo porque tiene un ser único e irrepetible una grandeza que eclipsa todos toda la grandeza del universo y toda la sociedad depende de eso de la custodia de eso si eso se pierde de vista los hombres van a la guerra van a la destrucción se hunde una civilización ¿por qué? porque una civilización una sociedad es una sociedad en la que se custodia a la persona ¿pero por qué se custodia a la persona? porque es persona no porque aporta o no aporta al producto interno bruto no porque es una persona que es capaz de correr más rápido o no o porque es capaz de estudiar o no o porque ¿se fijan? en este sentido en este sentido una persona puede estar botada en una cama sin ser capaz de mover un ojo ni siquiera de tener un recuerdo y sigue siendo esa persona lo más valioso que hay sobre la faz del planeta pero si perdemos de vista eso entramos en una cosa que no tiene salida más que la destrucción por eso ir por así decirlo a favor de la vida estamos hablando de la vida humana y si estamos hablando de ir en favor de la vida humana estamos hablando de las personas no estamos hablando de los individuos en concreto que concretan esta naturaleza sino que en esos individuos que concretan esta naturaleza hay una riqueza mayor cuál es esa riqueza mayor que tienen una una singularidad máxima son máximamente singulares eso es la vida porque la vida es la vida de una persona alguien que puede tener geografía alguien que no tiene que hacer algo para aportar por así decirlo claro es verdad tenemos que hacer algo para aportar pero no porque aportando aumentamos nuestro valor sino que es casi algo de responsabilidad la persona no tiene que hacer algo para validarse la persona no tiene que alcanzar una perfección que la haga ser más uno no es más porque se tituló en la universidad a que si no no agrega nada no agrega nada lo único que significa es una responsabilidad es decir las personas aquello que es lo más grande entre todos los seres humanos que hay sobre la faz del planeta es aquello que es común a todos y todo lo que es original distintivo y adicional a eso una persona lo tiene únicamente para ponerlo al servicio de los demás porque la lógica de la sociedad es una lógica de seres personales y entre los seres personales los que tienen más están al servicio de los que tienen menos porque todo lo que tienen se ordena aquello que es común a todos y por eso se puede dar lo que es muy bonito la cultura es decir que seamos deudores unos de otros que crezcamos juntos que comuniquemos en bienes pero ¿por qué comunicamos en bienes? porque somos personas y entendemos que la persona es aquello lo que se ordena a todo lo que le da sentido a todo lo máximamente contemplable lo que ordena todo si nosotros perdemos este concepto y es lo que ha ido pasando bueno es cuando las sociedades se vuelven los padres contra los hijos y los hijos contra los padres ¿se entiende? o sea lo que pasa ahí cuando hay una ley de aborto es que hay padres que están dispuestos a matar a sus hijos es muy simple y cuando hay una ley de eutanasia es que hay algunos que están dispuestos a matar a sus padres es decir los lugares que debieran ser los lugares más seguros se transforman en los lugares más peligrosos hoy día lo más peligroso es ser concebido porque el lugar más peligroso es el vientre de la madre es una cosa espantosa y el lugar donde uno debería estar más seguro para pasar sus últimos años que es una casa de reposo o un hospital bueno la gente de Europa no quiere ir a los hospitales porque los van a matar porque perdimos la lógica de la persona entramos en la lógica de aquellos individuos según la naturaleza que son más fuertes es decir es una tiranía ok eso puedo decir yo no sé si alguien tiene preguntas y quiere decir algo hay algunas preguntas que han ido llegando mucho para pensar todo lo que nos has dicho es difícil ir integrándolo porque bastante información pero es muy interesante y uno no suele pensarlo así tampoco uno necesita que alguien te lo diga para poder pensar algo tan elaborado aquí están preguntando cómo debatir en el fondo con alguien que dice que la guagua es una persona en potencia y no como y en el fondo cómo puede realizar esta guagua un acto de ser si es que está en gestación ¿se entiende la pregunta? sí, sí, sí mira si hay alguien que pregunte eso no ha pensado lo que está preguntando ya no, no estamos mal porque sí pero miren piensen en una cosa esto lo decían piensen en esta frase la frase es el fin es muy conocida el fin es lo primero en el orden de la intención y es lo último en el orden de la ejecución ¿perfecto? ¿eso qué quiere decir? que cuando algo se mueve cuando algo se mueve se mueve en orden a un fin si no, no se movería porque todo agente se mueve en orden a un fin conocido para él o no pero todo lo que se mueve se mueve en orden a un fin pero el fin es lo primero en el orden de la intención es lo primero en el orden de la intención pero el fin es lo último en el orden de la ejecución ustedes entran a la universidad ¿para qué entran a la universidad? para llegar a ese último día para conseguir eso último en virtud de lo cual nunca más van a volver a la universidad menos que quieran ¿qué cosa es? el título y ustedes van a dejar la universidad cuando ya no quieran el título y van a seguir yendo mientras no tengan el título que es lo que eso es lo que eso es lo que quieren eso eso lo tiene eso está en su mente desde el primer día que están en la universidad y eso que está en su mente y que los pone en movimiento es lo último que van a conseguir luego el fin es lo que causa el movimiento si un ser humano es concebido y se empieza a desarrollar se está desarrollando en orden a hacer algo en orden a algo que ya está presente pero que se va consumando entonces esto de pasar por o sea la verdad es que si está concebido y hay movimiento se ordena en orden a un fin y ese fin está presente desde el principio yo no sé cómo decirlo pero para mí me parece bastante entonces la verdad es que hay que pensar en ese tipo de cosas eso de ser persona en potencia es que también entramos en lo mismo como no se ha pensado bien qué es ser persona se piensa que ser persona es ser capaz de hacer ciertos actos y ser persona no es ser capaz de hacer ciertos actos la persona no está en el ámbito operativo está en el ámbito entitativo y en el entitativo realmente en cuanto al acto de ser entonces una cosa es que es persona humana y como persona humana es biológica y por lo tanto tiene que desarrollarse y claro en principio no va a poder caminar si no tiene piernas pero no es persona por tener piernas es persona y lamentablemente no tiene piernas pero su valor no está en las piernas su valor está en que es él es que hay alguien no algo entonces hay alguien ahí hay alguien hay alguien entonces todo se ordena todos los argumentos van en la línea de algo es decir embrión no sé quién no 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 es que ese es el problema de la pérdida de la metafísica ese es el drama porque estamos acostumbrados a pensar solo categorialmente y faltan personas por así decirlo que hablen desde otro punto de vista desde otra razón más formal formalísimamente la persona nunca se nunca se pilla pensando categorialmente porque trasciende toda categoría de hecho persona no tiene definición no hay nadie que pueda decir quiénes somos nosotros esa es la maravilla se puede decir qué soy yo sí pero quién soy yo nadie tiene idea es algo que yo puedo dar a conocer y por eso en el mundo hay amistad hay amistad porque hay personas pero cuando el término por eso este tema es delicado porque cuando se mancilla el término persona evidentemente lo que empieza a quedar mancillado es justamente la posibilidad del amor y la amistad entre los hombres estamos vamos vamos cayendo eso se me ocurre decir oye qué hora es a todo esto yo tengo reunión entonces no me quiero pasar estamos bien estamos bien podemos hacer la última pregunta porque estamos cortos de tiempo pero aquí hay una también muy interesante que dice si la persona se fundamenta en la individualidad y subsistencia ¿cómo se clasificaría al que está por nacer pues en sí no es capaz de sobrevivir por sí mismo? sí pero es que volvemos al mismo tema que no tiene definición en el fondo no sí es que lo están pensando en la línea de la naturaleza ¿se fijan? porque es dependiente en cuanto a su desarrollo ¿me explico? entonces lo estamos pensando en cuanto al desarrollo de la naturaleza humana pero la verdad es que la persona la persona en cuanto persona es la misma cuando está recién concebida hasta cuando se muere es la misma persona lo que va variando es su concreción en el orden de la naturaleza es esta parte como embrión se va desarrollando tiene figura humana y después esa figura humana bueno ya que está es dado a luz puede caminar y después eso se va extinguiendo pero lo que se desarrolla y lo que se extingue no es la persona esta concreción en la línea de la naturaleza estamos hablando de la humanidad pero cuando estamos hablando de la humanidad estamos hablando de aquello que es intercambiable y común y cuando estamos hablando de la persona es que tenemos que caer en la cuenta de que cualquiera que tiene humanidad además de tener humanidad tiene una originalidad en el ser eso es lo que hay que custodiar eso es lo fuerte pero cuando ya se perdió de vista el ser y el ser se vuelve en algo confuso la verdad es que cuesta mucho argumentar o sea no cuesta argumentar pero cuesta mucho que se entienda la argumentación exactamente queda una pregunta más esta sí que es la última y dice así el viejo argumento liberal por el aborto es el del violinista según el cual aunque el no nacido fuera persona este estaría invadiendo el cuerpo de la mujer ¿cómo responder a esta idea? ¿es imposición de la lógica del más fuerte? sí, eso es la imposición de la lógica del más fuerte y de no haber comprendido la riqueza de lo que está ahí contenido como les dije cuando uno cae en la cuenta de lo que es una persona al violista se le cae el violín o sea ese argumento se cayó porque uno dice es persona y dice hay que cuidarlo o sea no es una invasión es una riqueza no es una limitación es un don la persona siempre es un don y es el problema que caímos en una perdimos es que ni siquiera es intelectual el tema es como que se nos fastidió el sentido común el problema ya está a nivel de sentido común porque persona es un conocimiento con natural yo lo que he hecho es por medio del ejercicio especulativo aclarar algo que es de sentido común el problema es que hemos caído en una cosa muy rara donde hay que en el fondo pegarnos un par de cachetadas para poder captar de lo que estamos hablando porque si uno capta eso inmediatamente dice pero esto hay que cuidarlo aunque implique el sacrificio de mi vida porque vale la pena la persona siempre vale la pena el problema es que no hemos entendido lo que es una persona ese es el problema si lo entendemos lo captamos y si no lo entendemos entran argumentos es muy complicado muy complicado creo yo no sé bueno muchachos espero que haya sido más o menos lo que lo que podrían haber esperado increíble charla magistral de verdad mucho para pensar yo creo que todos estamos así con la mente un poco revuelta pensando todos los conceptos y intentando integrar también toda esta nueva información que nos estás dando porque como decía antes no es algo que se diga mucho no es algo que se piense mucho y nunca se agarra desde ahí la defensa de la vida nunca desde esta rama lo vemos y lo analizamos entonces le damos las gracias por haber participado de esto gracias a ustedes y por la voluntad y por el tiempo porque de verdad es muy enriquecedor y muy feliz gracias Klaus feliz 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 cuídense mucho que les vaya súper súper bien gracias yo creo que ahora nos vamos a sacar una foto eso sí antes de cortar Klaus podríamos sacar una foto todos para que vayan prendiendo las cámaras no las fotos a ese final ah ya no las de mora perdón ya toda la razón perdón Klaus pero muchas gracias que estés bien chao cuídense nos vemos chao gracias por la invitación chao 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 muchas gracias bueno ahora vamos a hacer una breve explicación de la segunda actividad práctica que que vamos a hacer la primera fue la carta del director y siguen estando todos muy invitados a enviarla ya nos han llegado varias y la verdad es muy interesante escuchar las distintas visiones oposiciones y argumentos que pueden redactar ahí en sólo 250 palabras la segunda actividad y voy a compartir pantalla Lucas ¿me habilitas a compartir pantalla por favor? ahí estás ¿puedo o no? sí ahí pude compartir pantalla un segundo ahí lo ven les aparece ¿pueden ver? se ve bien ¿me escucho? perfecto ya bueno el proyecto final ¿en qué consiste? la idea es que nosotros podamos hacer algo concreto a partir de todo este taller y todas estas charlas que hemos podido escuchar y las herramientas que hemos aprendido y llevarlo a algo más concreto y poder porque al final muchas mentes piensan mejor que unas pocas así que creemos que sus ideas pueden ser muy valiosas y nos gustaría mucho escucharlas por ejemplo ¿a qué nos referimos con esto? en Argentina cuando estuvo la discusión de aprobar el aborto en tres causales legalizarlo el equipo Provida se movió y dijo ¿qué proyecto podemos hacer para informar a la gente de lo que está pasando? que marchen que se manifiesten y que demuestren su posición al respecto y ahí es cuando se les ocurre empezar a empapelar todos los lugares donde pudieran y estuviera permitido por ejemplo fue un ejemplo de esto fue los semáforos pusieron carteles en donde informaban a la gente y le explicaban qué era lo que se estaba debatiendo qué era lo que se quería legalizar y por qué esto estaba mal por qué se pasaba a llevar la protección del que está por nacer entre otras cosas entonces pegaron carteles por todos lados como ya expliqué y la ley finalmente se rechazó si bien claramente no es el único factor que influyó en esto la movilización de la gente y esta información que se hizo muy arduamente porque trabajaron en equipo y esto también fue mucho tiempo de trabajo lo lograron y se rechazó ahí hay una foto que se ve y por un lado estaban todos los prohibidos y por el otro lado los abortistas de las calles y se rechazó entonces nosotros nos preguntamos ¿qué ideas se les ocurrirían a ustedes en la actualidad puede ser actualidad pandemia o actualidad post pandemia que ya estamos saliendo poco a poco ¿qué plan o qué nos gustaría hacer? sobre todo por ejemplo que se viene la nueva constitución ¿qué podríamos hacer para que no se planteen o ir en el fondo prevenir esto que se puede venir una legalización total del aborto y hacer alguna actividad o lo que sea lo que se les pueda ocurrir como esta idea de pegar carteles cualquier proyecto que a usted se les pueda ocurrir es totalmente libre pero es cualquier proyecto que pueda servir para seguir dando el impulso a la protección de la vida y nuestras convicciones entonces queremos lograr un proyecto que ojalá sea útil porque queremos sus ideas porque como siempre por la vida queremos hacer algo también en la calle en el fondo algo práctico aparte de estas charlas informativas y etcétera entonces se realizará por Zoom no hoy día hoy día viene otra charla pero en en los próximos talleres nos vamos a todos los que estén conectados los vamos a dividir en grupos al azar en el Zoom y la idea es que puedan discutir y ojalá se les ocurra alguna idea que sea estamos seguros que pueden salir ideas brillantes de esto y después posteriormente a que hablen en el Zoom y planeen más o menos algo no tiene que ser nada tan concreto pero una idea ojalá el público que se destine el lugar el fin identificar esos factores y después ojalá uno del grupo o los que quieran hablar puedan exponer su idea para todos escucharlas porque claramente esto es algo que queremos compartir y queremos que ustedes sean parte y participen de esto y pongan en práctica también todos los conocimientos que han tenido a lo largo de ya estas sesiones informativas y de charlas tan valiosas entonces esa es la idea se los planteamos ahora como no se va a hacer hoy día pero se los planteamos porque queremos que ya empiecen a pensar ideas que se planteen este proyecto qué podría hacer qué les gustaría qué falta qué se cuestionan ustedes qué podría hacerse mejor entonces la idea es esa que se lo planteen para que ver las próximas sesiones usted la próxima sesión si no me equivoco es cuando se va a hacer lo hagan y salgan ideas también más fácilmente y no cueste tanto y sea un poco más dinámico entonces eso invitadísimos a pensar a idear a cranear ahí porque seguro ustedes pueden pensar ideas increíbles que a nosotros no se nos ha ocurrido todavía así que quedan todos muy invitadísimos y ahora viene la siguiente charla y dejo a Francisco Valdés que va a ser el siguiente moderador Francisco ¿estás ahí? hola Sebastián ¿cómo estás? no te escuchamos ¿cómo están? muy bien ¿y usted? ¿cómo está? muy bien gracias qué bueno me alegro Francisco hola Sebastián ¿cómo están? hola bueno ahí los dejo en buenas manos Sebastián como Francisco gracias por todo cuidado vamos a esperar por mientras que se termine de conectar el público que habíamos quedado en que esto iba a ser a las 5 y por mientras esperamos ¿cómo ha estado la cuarentena doctor? todo bien todo bien qué bueno ¿le ha tocado ir mucho al hospital? sí no yo no he dejado trabajar he estado ahora llegué más temprano a la casa no más porque tenía esta clase pero pero estoy trabajando normalmente los partos presencialmente o a distancia presencialmente los partos hay que atenderlos entonces las pacientes embarazadas no paran haya o no COVID sí qué bueno bueno entonces el público que tenemos es público ¿de qué edad a qué edad más o menos? generalmente estudiantes colegiales y universitarios pero también había gente más grande que se motivó a a a meterse a la charla me dicen aquí por interno de 15 a 24 de 15 a 24 perfecto 15 a 24 años antes de antes de usted estuvo la aprovecha de contar que estuvo Klaus Droste exponiendo acerca de la perspectiva filosófica y junto con su charla y la de el doctor Acosta buscamos cubrir los aspectos médicos sobre la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural perfecto bueno yo veo que ya somos hartos en verdad somos 86 y sé que tiene mucho que hablar así que yo iría partiendo voy a aprovechar de presentarlo a todo el público bueno muy buenas tardes a todos les presento aquí al doctor Sebastián Illanes quien hoy nos va a hablar sobre la realidad médica del aborto Sebastián es especialista en obstetricia y ginecología por la Universidad de Chile especialista en medicina fetal por University of Bristol Inglaterra y máster en biología de la reproducción por la Universidad de Chile como doctor tiene más de 20 años de experiencia y actualmente trabaja como académico de la facultad de medicina en la Universidad de Los Andes además por último yo quisiera destacar que el doctor Illanes fue uno de los mayores opositores del proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales al doctor le tocó exponer múltiples veces en el Congreso bueno lamentablemente el proyecto se aprobó pero pero bueno para eso estamos aquí para formarnos y y poder defender la vida en la perspectiva médica entonces ahora le cedo la palabra al doctor Illanes para que pueda exponer sobre este tema durante unos 30 o 40 minutos y para después dejar un tiempo a las preguntas perfecto hola muchachos muy contento de estar aquí con ustedes presentando sobre este tema he decidido hacer una presentación un poco más novedosa de las presentaciones que había hecho el tiempo que me tocó ir a defender este tema en el Congreso en distintas instancias y porque al final del día uno no defiende lo que no ama y para poder defender la vida humana uno tiene que amar la vida humana pero no solamente amar en abstracto sino en concreto creo yo y al final del día uno se enamora independiente de de que ustedes muchos jóvenes no se van a dedicar a la medicina ni a ni a la biología ni a la investigación como me dedico yo pero creo que el conocer un poquito más en detalle la biología de la reproducción y la maravilla que significa la formación de un nuevo ser humano del punto de vista embriológico y del punto de vista genético a uno lo hace enamorarse ya no solo no necesariamente de la biología pero de la maravilla que existe ahí y de todos los procesos que son necesarios para que nosotros seamos lo que somos y a eso me dedico en eso investigo les traje algunos experimentos más simpáticos que los puedan iluminar y vamos a terminar con entender cómo todo este proceso maravilloso que significa la generación de una nueva vida esta vida cómo se sustenta del punto de vista de la individualidad y del punto de vista de si este individuo es o no un individuo de la especie humana porque muchos de ustedes probablemente podrán decir bueno el doctor Illane es ginecólogo de la Universidad de los Andes nos va a venir a dar el típico discurso de alguien de la Universidad de los Andes y he tratado de no yo les voy a traer evidencia y cada uno de ustedes se tiene que formar su propia opinión ¿ya? ¿y por qué? porque ustedes son líderes y un líder es que no esté convencido de sus opiniones sino que les hayan solamente inculcado un mensaje no es un verdadero líder un líder tiene que estar enamorado y convencido de su posición y yo les traje herramientas para que ustedes puedan conversarse de esa posición así que si me dejáis compartir pantalla Francisco puesto creo que Luga el host si Luga no tiene habilidad ya estoy habilidad perfecto entonces vamos a reducir esto entonces inicio de la vida humana importancia las primeras semanas de nuestra vida intrauterina porque al final del día siempre uno defiende al feto desde una perspectiva de que de que es un individuo de la especie humana ¿ya? y yo les quiero contar y claro es difícil imaginarse lo que está pasando o lo que ha pasado para que nosotros lleguemos a ser los individuos que somos entonces les voy a contar esto desde el principio y esto no es no pretende ser una clase de biología sino que todo va a estar en la perspectiva de la defensa de la vida entonces vamos a sacar el puntero láser y entonces vamos a hablar un poco de gametofénesis que significa ser padres incluso antes de la concepción la fecundación implantación algunas inmunidades de la implantación células madres vamos a hablar cómo se comunica el embrión con la decidua vamos a hablar de las moléculas que son los exosomas si a alguien no le gusta la biología no se preocupe esto no es una clase de biología y lo voy a tratar de hacer lo más entretenida posible cómo se comunica la madre con el hijo y vamos a terminar con esto del embrión individuo de la especie humana entonces la gametogénesis para que los que no lo recuerden de su clase de biología le traje esta imagen de un ogocito que es el óvulo que es la célula el gameto femenino una célula que tiene muchas características muy interesantes que no las vamos a dar en detalle ahora pero lo más importante es que tiene 23 cromosomas acordarse siempre que los gametos tienen 23 cromosomas y al unirse los gametos tenemos un completamos el pool genético que son 46 cromosomas y aquí les presento al espermatozoide como yo soy chuncho de la U el espermatozoide es azul entonces y obviamente para que se produzca la fecundación los gametos tienen que unirse pero interesante y antes de meternos en la fecundación que es la unión de los gametos les voy a hablar de un tema que es muy bonito que se llama el parenting before conception como uno es padre incluso antes de la concepción esto no es llegar y producir gametos así nomás no es que los gametos se produzcan de manera espontánea y tienen todos son iguales y todos tienen las mismas características y no existe una serie de procesos que son muy muy interesantes y que van modelando la información genética que traen estos gametos por lo tanto tanto los varones con los espermatozoides como las mujeres con sus ovocitos los van modelando y los van estructurando los genes que tienen esos los cromosomas que tienen esos gametos se van modelando producto de una serie de conductas que tienen los padres o los que van a ser padres antes incluso de concebir y este paper se refiere a esto y lo que sucede es que los gametos o el ovocito cuando sale del ovario y va viajando por la tuba antes de que se unan a los espermatozoides el componente o los componentes que hay en el fluido de la tuba ya va modelando a este ovocito y ya lo va adaptando para que se produzca la fecundación y de hecho cuando se hacen fertilizaciones in vitro en donde se produce la fecundación en una cápsula de Petri en el laboratorio lo que se ha visto es que como el medio en donde están esos gametos no es perfecto estos gametos al unirse ya tienen algunos problemas y eso lo lleva a ese individuo a tener mayor riesgo de disfunción vascular esto es un estudio hecho en animales pero también están los mismos estudios hechos en humanos esto muestra cómo está todo tan regulado tan regulado que si no está los gametos en un medio absolutamente preciso los gametos no tienen toda la información necesaria para generar un individuo que no tenga los riesgos de por ejemplo aumento del riesgo cardiovascular y por ejemplo dieta alterada inflamación uso de toxinas por la madre lleva a que sus ovocitos cambien la estructura de su gene y hay depósitos de lípidos o hay depósitos de azúcar en el ovocito o hay daño en el DNA que es la estructura de los cromosomas en el ovocito y esto es importante y esto no solamente las mujeres sino que los hombres también dependiendo de las toxinas que esté ingiriendo esa persona o si hay algún problema endocrino o si está fumando o si es obeso los espermatozoides que van a ser producidos en los testículos también van a tener ciertas características en su cromosoma y por lo tanto esto demuestra que tanto la dieta como si hace o no hace ejercicio la persona o si consume o no consume toxinas van regulando y modelando los gametos antes incluso de que se produzca la concepción o la fecundación que es este nuevo paso que es cuando se ingresa el espermatozoide a el ovocito y esto está tan regulado que no basta no basta colocar los gametos juntos en el aparato reproductor femenino en cualquier momento ¿de acuerdo? sino que este gráfico lo que muestra es que dependiendo del día en donde se tenga la relación existe más o menos probabilidades de embarazo y esto depende también de la edad de la mujer ¿de acuerdo? y por lo tanto ustedes ven como en el día cero es el día que se produce la salida del ovocito la ovulación como los espermatozoides dependiendo si llegan en el día menos 8 tienen muy poca probabilidad de unirse a ese ovocito pero esa probabilidad va aumentando a medida que nos vamos acercando al momento de la ovulación y el día de máxima fertilidad es el día menos 2 menos 2 días previo a la ovulación y eso depende también el máximo de fecundidad va variando con la edad por lo tanto no solamente los gametos están modelados antes sino que el ciclo reproductor tiene una serie de parámetros que están muy regulados desde el punto de vista endocrino que permite la ovulación o sea perdón la fecundación entonces la fecundación se produce hasta 24 horas después de que aparece el ovocito el encuentro de los ovocitos el espermo no es un fenómeno al azar existe una serie de moléculas que permiten o sea no es que el espermatozoide se encuentre por azar con el ovocito existe una serie de factores que van permitiendo una comunicación entre el ovocito y el espermatozoide para que estos se vayan uniendo la cúmula óforo que es una corona que tiene el ovocito sufre una expansión gigantesca previo a la ovulación de tal manera de que el espermatozoide pueda llegar y se pueda encontrar en la región en la trompa y la fecundación comienza propiamente tal con la penetración del espermatozoide la corona redada y termina con la fusión de los pronúcleos donde están los cromosomas tanto del ovocito como del espermatozoide ¿ya? y una vez que se unen la fecundación lo que sucede son tres cosas que el ovocito se activa ¿ya? y el ovocito se activa y se empieza una serie de procesos biológicos que llevan a que ese ovocito que tiene los cromosomas del hombre o del padre y del de la madre pasa a ser dos células pasa a ser cuatro células ocho células y después pasa a ser lo que se llama una módula lo interesante de todo esto y por qué les digo esto con tanto detalle no para que se lo aprendan sino porque ya desde este momento que son solamente unas horas después de que ingresa el espermatozoide al ovocito ya este ovocito en su citoplasma empieza a fabricar todas las proteínas que son necesarias para que este individuo sea un individuo independiente eso es una maravilla porque en el fondo este individuo ya tiene una autonomía biológica producto de que todo el aparataje celular que tiene este individuo es capaz de generar sus propias proteínas para la subsistencia y para su multiplicación celular para su división entonces el cigoto se va dividiendo aceleradamente se multiplica el DNA y hay una expresión génica ya desde que el feto este embrión tiene cuatro células o sea algunas horas después de la secundación ya está ese genoma que es lo propio de este individuo expresándose como un individuo independiente yo quiero hacer una una pequeña disquisición que a mí me enamora del punto de vista biológico pero imaginemos que tenemos una célula y pasamos a tener dos células idénticas que es la primera división de las dos células imaginémonos o sea para llegar a entender esto les doy un ejemplo imaginemos que tenemos un auto tienen un no sé un Mazda un Mazda un Mazda un Mazda 3 o un Mazda 2 no sé un Mazda que es el auto que tiene mi hijo ustedes lo dejan estacionado en el estacionamiento en la noche y llegan en la mañana y hay dos Mazdas iguales idénticos ¿alguno de ustedes no se sorprendería de eso? bueno eso es lo mismo que sucede en las células todos los días y lo mismo que sucede cuando un cigoto de una célula pasa a ser dos células una célula producto de los mecanismos que tiene esa célula pasa a ser dos células que son idénticas lo que los sorprendería con el Mazda que harían atónitos uno como que lo pasa por alto cuando son células que se están dividiendo por un mecanismo que permite que de una célula aparezcan dos y lleguen a ser trillones de células un adulto como nosotros o como yo por lo menos tiene alrededor de 100 trillones de células entonces pasamos de mórula y este proceso de edición de una célula a una mórula sucede en el oviducto y llega a la cavia uterina como un embrión que tiene ya pasó estadio de 16 células a tener una pequeña cavidad que es el plastocisto entonces en ese momento ocurre lo que se llama la implantación que es el momento en cual este embrión que se ha ido desarrollando que se ha ido multiplicando las células que esas células se han ido diferenciando las células que quedan adentro de esta masa son las células que van a formar el embrión y las células que están por fuera son las células que van a formar la placenta y llega a la cavidad endometrial ¿de acuerdo? en donde se produce la implantación y en la implantación se produce este fenómeno que es como un embrión que esta es la superficie del endometrio como este embrión va y se sigue multiplicando y ya se distinguen claramente dos masas una que es la masa celular interna que es el embrión el embriolasto y la masa celular interna y ustedes se fijan como esta masa verde ha ido creciendo invadiendo y es lo que va a formar la placenta y el embrión se va a ir dividiendo multiplicando para formar un nuevo individuo todos estos procesos tanto de la formación de la placenta como la de la formación del embrión las divisiones celulares la migración de las células todo está absoluta y completamente regulado por el genoma propio de este embrión este embrión no se manda solo perdón este embrión se manda solo y de hecho tiene que generar un diálogo entre él y la decidua para que esto pueda ocurrir ¿de acuerdo? porque ustedes tienen que entender que este individuo este embrión es distinto al de la madre y por la mente la madre podría reconocerlo como extraño y atacarlo hacer una respuesta inmunológica y atacar a este embrión y destruirlo ¿y por qué no lo hace? porque existe un balance muy fino entre el embrión como se comunica con la madre como le explica que está presente y como le pide todo esto obviamente estoy usando palabras no médicas pero todo esto tiene un correlato inmunológico que le pide permiso a la madre para poder implantarse y ese diálogo que se va produciendo entre la embrión y la madre es un diálogo que no termina solamente en la implantación sino que sigue a lo largo de todo el embarazo y ya vamos a ver evidencia de eso entonces la implantación es el proceso mediante el cual el blastocisto que es esta mórula con una cavidad adentro penetra la capa del endometrio el sitio donde se implanta es la pared posterior del útero y esto comienza alrededor del día sexto después de la fecundación y se completa el día 11 o 12 cuando ya tiene recién dos semanas de día recién ahí recién ahí la mujer se da cuenta que está embarazada antes no tenía idea que estaba embarazada ¿por qué? porque el día 11 o 12 que se completa la implantación es el día en donde hay ausencia de la regla y por lo tanto ella entiende que puede estar embarazada ¿se fijan todo lo que ha pasado antes de que la mujer ni siquiera se dé cuenta de que está embarazada? ¿cómo ese individuo ha ido ese embrión ha ido controlando su crecimiento ha ido dialogando con la madre para no solamente que se unieran los gametos sino que viajaran y llegaran a la cavidad endometrial y se implantaran esto tiene que suceder además además muy regulado porque no puede ocurrir en cualquier momento si ustedes aquí se produjo la ovulación en el ciclo menstrual y nosotros sabemos que el embrión se formó por la fecundación uno o dos días antes de la ovulación y viajó por la trompa y llegó al día sexto a la cavidad endometrial la cavidad endometrial tiene que estar preparada para poder recibirlo y eso depende de un balance muy fino de las hormonas de la madre que van a preparar la cama para que este embrión se embeba ahora esto sucede aquí está el embrioncito en el día alrededor del día 21-22 y esto es lo que se llama la ventana de implantación que dura cuatro días si el embrión llega antes o llega después no puede implantarse se pierde por lo tanto tiene que llegar a una velocidad ahora ¿cómo llega? llega porque este embrión no se mueve solo entonces él tiene que ir avanzando modelado por las cilios de la tuba que lo van haciendo avanzar y llega avanzando a esos días de manera absolutamente precisa y él va emitiendo señales que son recepcionadas por el endometrio o la capa donde se da el embrión y este endometrio genera señales que lo van dirigiendo para que se vaya a implantar donde tiene que implantarse no es que el embrión llegue así movido por la casualidad a la cavidad endometrial y se implante donde quiera no, no, no está todo absolutamente regulado tanto por él como por la madre si eso no es diálogo entre el embrión y la madre díganme ustedes qué es lo que es de hecho este es el embrión que va llegando y esta es la superficie del endometrio y se van apareciendo unas cosas que se llaman los pinopodos da lo mismo que son marcadores endometriales que son señales que le van diciendo al embrión emplántate acá y si no estuvieran esas señales el trofoblasto que es la parte del embrión que va a formar la placenta no podría penetrar y no podría implantarse ¿no? ¿de acuerdo? entonces todo esto todo esto está regulado inmunológicamente y este es un paper precioso que se llama los determinantes inmunológicos de la implantación y que muestra cómo distintos componentes que vienen del fluido seminal son los que regulan los cambios inmunológicos que hay en el endometrio para permitir que el embrión se implante por lo tanto existe un clostoc una conversación cruzada entre el blastocisto y las células del endometrio que permiten que esto suceda ahora estos son experimentos que nosotros hacemos en el laboratorio ¿qué hacemos? nosotros tenemos células de trofoblasto ¿ya? solamente células de trofoblasto que no son del embrión son de la placenta son placentas que nosotros hemos tomado son material de desecho pero las cultivamos de una manera tal que estas células forman una esfera igual como si fuera un embrión pero no es un embrión son solamente las células de la placenta formadas como si fuera un embrión se llama un pseudoblastocisto porque no es un blastocisto real entonces nosotros estudiamos cuál es la comunicación que hay entre este blastocisto y las células que lo van a recibir de la madre o sea células del embrión y células de la madre y para hacerles el cuento largo corto lo que hacemos es ponemos nuestras celulitas en una cama que la diseñamos nosotros y abajo le ponemos células de la madre y vemos cómo las células empiezan a migrar y emiten brazos para poder unirse a las células de la madre y aquí tenemos cómo este blastocisto este pseudoblastocisto que no es un embrión porque no tiene embrión de una célula de una paciente que ha tenido muchos hijos y otra de que ha tenido pocos hijos fíjense cómo las células de la paciente que ha tenido pocos hijos migran poco versus la paciente que ha tenido muchos hijos migran mucho más ¿por qué sucede eso? porque las células que están abajo de la madre tienen distintas capacidades dependiendo si ha estado antes embarazada o no por lo tanto los mensajes que se envían son diferentes ¿y qué mensajes se envían? los mensajes es la comunicación que hay entre células es entre el embrión y la residua es un componente que son como unas nanovesículas que se llaman exosomas y aquí hay una fotografía de microscopía electrónica y esto es una célula y todas estas pequeñas vesículas que son nanovesículas que son exosomas son vesículas que permiten y son secretadas por la célula son secretadas por las células del embrión del trofolasto de la placenta llegan a la residua le dicen a la residua que tiene que hacer la residua toma ese exosoma y secreta a su vez nuevo exosoma que van al embrión y le producen cambio entonces aquí les traje un video de una célula que está liberando millones y millones de mensajes y esos millones de mensajes de las células que son liberados viajan y llegan a otra célula y al llegar a otra célula todos los mensajes que tienen adentro de esa de esa nanovesícula son incorporados a la célula que los recibe son proteína RNA microRNA que son la forma en cómo se comunican las células entonces fíjense llega esa nanovesícula llega la otra célula se une y le inyecta todos esos mensajes y esa célula que recibió este mensaje se transforma y eso regula la respuesta inmune y regula la comunicación celular y regula una serie de procesos como la formación de vasos etcétera bueno lo que se sabe hoy en día es que el embrión es capaz es capaz de secretar estos nanovesículas que llegan a las células del endometrio que a su vez secreta nuevas vesículas que van a llegar al embrión y este diálogo es muy rico porque estos estos nanovesículas tienen una serie de mensajes en que se están hablando entre ellos que van regulando regulando la llegada y cómo ese embrión se llega y se inserta en el endometrio entonces una vez que sucede esto bueno tenemos un embrión que ya es blastocisto y que empieza su desarrollo hasta llegar a un individuo ya este es un individuo que ya tiene ocho semanas y que ya tiene bastante más forma humana que esto pero este es un proceso continuo ¿dónde llego yo ya aquí cambió la cosa? aquí acá 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 en este momento en este momento ahí ya se empieza a parecer más entonces ahí lo puedo considerar humano esto es un proceso continuo que va desde la unión de los gametos hasta que ya tenemos un individuo identificable entonces para meternos ya más en materia tenemos que hablar de la identidad biológica del embrión ¿ya? entonces la pregunta que cualquiera de ustedes se podría hacer es ¿es el embrión humano ese embrión que vimos desde una célula o ocho células o módula o embrión ya con forma más humana o un brazo de tres meses seis meses o antes de nacer ¿es el mismo individuo desde el momento en que se produce la fecundación hasta la vida adulta? ¿es el mismo individuo? para ser el mismo individuo se tienen que cumplir estas cinco preposiciones porque si no se cumplen la verdad es que no es el mismo individuo el embrión debe ser individuo desde la concepción obvio si no es individuo desde la concepción va a ser individuo desde el momento en que uno lo considera individuo debe desarrollarse en forma continua desde la concepción hasta la vida adulta porque si no es continuo uno podría decir existe un antes y un después la información necesaria para el desarrollo del embrión hasta la vida adulta debe estar completa desde el inicio porque si no está completa quiere decir que en el momento que se completa ahí recién pasaría a ser individuo que la información genética codificada de la especie no varía con la división celular y que la expresión génica del embrión durante el embarazo no está determinada por el intercambio fisiológico con el organismo de la madre y estos dos últimos puntos son los más interesantes desde un punto de vista y los más ricos de entender desde el punto de vista biológico entonces ¿es el embrión humano un individuo de nuestra especie? entonces para entender esto tenemos que entender qué es lo que nos identifica como individuo de la especie humana y evidentemente una de las cosas que nos identifica es nuestro genoma y este es el señor Crick ustedes me imaginan que han escuchado al señor Watson y Crick son dos señores este es el señor Crick los dos trabajan en Cambridge en Inglaterra y esta es una carta que le manda Crick a su hijo explicándole qué es lo que encontró y la carta es preciosa está dirigida por un investigador que se ganó el premio Nobel esta carta la mandó en 1953 unos meses antes de publicar este artículo y un tiempo antes de ganarse el Nobel y le escribe a su hijo de ocho años y le dice que está muy emocionado porque cree haber encontrado las bases biológicas por la cual bueno se lo explica a un niño de ocho años por las cuales toda vida se origina de la vida acordarse que antes de esto no sabíamos cómo antes de describirse el DNA que es lo que hizo Watson y Crick que es la carta que traigo no se entendía cómo la vida se originaba de la vida cuál era la biblioteca que se transmitía entre los individuos de la especie humana para mantener la expresión génica entonces lo que describió Watson yo se lo voy a tratar porque entiendo que hay gente que sabe más y sabe menos qué es la expresión génica entonces nosotros si tomamos cromosomas nosotros tenemos 46 cromosomas en cada una de las células de nuestro organismo y recuerden que la mitosis que es la medio mediante de los cuales una célula pasa a ser dos y que es el medio mediante los cuales los organismos crecen el mecanismo principal de la mitosis es conservar ese material genético ¿de acuerdo? se conserva el material genético se conservan los 46 cromosomas y se conservan los libros que están en cada uno de esos cromosomas entonces si consideramos esto como una biblioteca todos nosotros tenemos 46 libros en cada una de nuestras células son los cromosomas y los genes son las palabras que están escritas en cada uno de esos libros y ahora hay unos libros grandotes como el Quijote que tiene muchas palabras y otros libros más pequeños que van a tener muy poquitas palabras y así pasa con los cromosomas también hay cromosomas como el 21 que es muy pequeño y otros cromosomas que son muy grandes como el 18 pero la expresión génica de un individuo no se expresa todo al mismo tiempo ¿qué quiero decir con esto? imaginemos que tenemos 46 libros y no sé cuántas personas hay escuchando pero hay 90 personas 80 y tantas personas les voy a pedir a cada uno de ustedes que se imaginen abriendo 46 libros al frente de ustedes traten de leer todas las páginas y todas las palabras que hay en ese libro al mismo tiempo ¿pueden hacer eso? la respuesta es no, evidentemente bueno, el embrión tampoco puede la expresión génica está también regulada no es que todos los genes se expresen al mismo tiempo sino que tienen una secuencia de expresión que explica el desarrollo del embrión por lo tanto los cambios del genotipo que son los cambios de las características del embrión están precedidos por una cambios a nivel de los genes que se van leyendo paso a paso y por lo tanto si yo les paso 46 libros habrá algunos libros que tendrán que leer antes y otros libros después para que tenga sentido toda la historia entonces la pregunta es ¿uno es individuo de la especie humana cuando recibe la biblioteca con la información o cuando se ha leído el último de los libros? porque si cuando la recibe nos tendremos que remontar a la concepción pero si consideramos que tenemos que habernos leído alguna cantidad de libros para ser individuo de la especie humana podremos señalar o tendríamos que señalar que el individuo de la especie humana parte posteriormente ahora viene otro yo no sé si lo estoy enredando demasiado pero creo que no ojalá que no creo que y uno puede dar una vuelta de tuerca más y no sé si alguno de ustedes toca música pero cuando uno lee una partitura de piano en el pantograma uno tiene una serie de notas pero esas notas si yo pongo a un computador a tocar esas notas las va a tocar de manera perfecta pero ¿cuál es la diferencia entre la música que sale del ordenador tocando esas teclas de manera precisa y dando el sol el re y el mi si yo pongo a un un concertista en piano que leyendo las mismas notas es capaz de leer además todas las tonalidades que tiene esa nota toda la profundidad que tiene esa nota toda la latencia que tiene que tener una nota en vez de escuchar una cosa que no gusta mucho uno escucha una música maravillosa son las mismas notas pero hay una diferencia gigantesca entre solamente leer las notas y entender qué significa cada una nota lo pongo con otro ejemplo si cada uno de nosotros de las 90 personas que hay aquí en esto nos leemos todos el mismo libro nos leemos las mismas páginas leemos las mismas palabras todos vamos a llegar a conclusiones distintas ¿y por qué sucede eso? porque cada uno tiene un background distinto y al tener background distinto nosotros modelamos la lectura de esos genes y por lo tanto dentro del material genético no solamente el material genético se va leyendo de manera determinada sino que además ese individuo va expresando esos genes de manera individual dependiendo de la circunstancia en la cual está sometido y eso se llama programación fetal que es que teniendo la misma biblioteca todos tenemos la misma biblioteca o sea ese individuo tiene una biblioteca de 46 libros pero la va a leer de una manera determinada el mejor ejemplo son los hermanos gemelos si yo tengo dos hermanos gemelos cuando nacen son muy parecidos de todo punto de vista pero si yo los tomo y los pongo aparte y se crían aparte con distinta alimentación distinta formación distinta cantidad de ejercicio y todo uno los ve 30 años después y se parecen bastante menos de lo que se parecían al inicio y eso es a pesar de que sus genes son idénticos y eso es porque han leído sus genes de manera con contacte con las circunstancias que ellos han vivido toda esta complejidad del embrión me habla a mí que esto no es no es una masa de células es un individuo que no solamente se tiene que autorregular sino que en su autorregulación también es capaz de darle tonalidades especiales que permiten apreciar su desarrollo como una verdadera sinfonía ahora y con esto termino que es una cosa que me estoy dedicando a estudiar ahora cómo cómo se comunica la madre con el feto porque uno podría decir ya ok todo bien pero ese embrión está ahí la madre está ahí y bueno bueno se comunican y se comunican de una manera que les voy a traer solamente un ejemplo este es un estudio que acaba de aparecer este año 2020 y que muestra y se hizo en una resonancia nuclear magnética que es un examen de imágenes que permite ver con mucho detalle el cerebro y se vio cómo el cerebro en los niños cambiaba dependiendo del grado de distrés de la madre o sea la madre se estresaba y el cerebro del niño cambiaba se modificaba anatómicamente y al revés cómo la embarazo esto es un paper nature la mejor revista que existe no le estoy trayendo información de la revista PTT el embarazo lleva a que se produzcan cambios en el cerebro de la madre también por lo tanto existe una comunicación entre los cerebros o sea antes de que nazca ese niño ya las madres y esos hijos se están comunicando el cerebro nosotros no les traje acá porque si no era medio alargado mucho pero tenemos modelos animales en donde vemos que esos exosomas se acuerdan las nanovesículas pasan del cerebro de la madre al cerebro del hijo y todavía no lo hemos demostrado pero estamos seguros que exosomas del cerebro del hijo pasan al cerebro de la madre de hecho de hecho de hecho acá va a salir una publicación que muestra que los cerebros de las mujeres que han tenido más hijos tienen menos signos de envejecimiento que las mujeres que no han tenido hijos ¿qué está pasando? que en el fondo lo que creemos hipótesis y eso está por demostrarse es que el cerebro del niño es capaz de modular el cerebro de la madre de tal manera de protegerla del envejecimiento entonces volviendo a los cinco puntos que hay el embrión debe ser un individuo de la concepción a mí me parece yo estoy absolutamente convencido que es un individuo de la concepción porque es un individuo único que tiene una biblioteca única es una biblioteca que nunca se va a recibir y que la recibe en el momento en que el óvulo se une con el espermatozoide debe desarrollarse de manera continua eso es evidente y es indiscutible que se desarrolle de manera continua desde el momento de la concepción hasta el momento de la vida adulta no hay ningún momento en que este individuo deje de crecer y toda la información que necesita para ese crecimiento ya está en el momento del inicio la información genética no varía con la edición celular y eso es evidente con la mitosis la mitosis nos asegura que no varía y la expresión génica no está determinada por el organismo de la madre lo que hace la madre es mostrarle el medio ambiente a que ese niño va a estar expuesto y ese niño hace cambios epigenéticos que son los cambios de la lectura del DNA para adaptarse al mundo que le muestra su madre díganme ustedes que no es una maravilla que el niño se adapte a lo que la madre le enseña desde su vida intraterina y te voy a terminar con porque ustedes todas estas cosas podrían decir ya pero el doctor Yannes de la Universidad de Los Ángeles entonces le traje al profesor Yamanaka Yamanaka es un profesor de la Universidad de Tokyo y se ganó el premio Nobel en el año 2012 por describir unas células que se llaman las induced IPS que son las induced pluripotential stem cells y por qué llegó esa investigación ya les voy a explicar lo que son las IPS y este un día estaba y fue al laboratorio un amigo que se dedicaba a la fertilización in vitro y había un microscopio y él se acercó al microscopio lo escribe lo escribe busquen Yamanaka y busquen esta descripción y se acercó al microscopio y en la cápsula de Priti había un embrioncito y un embrion humano entonces él señala cuando vi el embrión de repente me di cuenta que no había mucha diferencia entre ese embrión que estaba ahí y mi hija y su hija acaba de nacer y pensé no podemos seguir destruyendo embriones para nuestra investigación debe haber alguna otra vía él no es católico él no va a Roma a visitar al Papa Francisco no es tu investigador puro y duro pero es una mente brillante que inventó las IPS que son cómo él puede hacer desdiferenciarse la célula que está diferenciada él le da cierto estímulo y la retrotrae a su estado primitivos de diferenciación eso por eso se ganó el Nobel pero él fue capaz con su mente científica de decir estamos puro leciano no hay diferencia entre este embrión y mi hija lo que tengo que dejar yo es que ese embrión crezca y llegue a ser mi hija no lo podemos seguir destruyendo eso es muchas gracias doctor espero haberlo enlatiado mucho con la biología no es necesario así tenemos argumentos racionales para para deatir bueno aquí han salido varias preguntas excelente ok varios han preguntado en qué consiste la pastilla del día después y si es considerada aborto ya a ver la pastilla del día después es un componente hormonal que modela o modula el endometrio en donde se va a implantar el embrión de acuerdo por lo tanto si yo modulo el embrión de una manera o sea perdón el endometrio de una manera tal que impida que el embrión se implante potencialmente puede ser abortiva ¿ya? no hay evidencia directa de que sea abortiva y solamente hay evidencia indirecta que potencialmente podría ser abortiva porque los que plantean que no es abortiva señalan que la dosis que tú estarías dando de hormona es tan alta que inhibiría la ovulación y por lo tanto no se produciría el gameto femenino sin embargo existe una pequeña ventana en donde tú puedes dar la hormona y el embrión ya haberse fecundado o sea haber producido la fecundación y ese embrión viajar y llegar a un endometrio que está absolutamente modificado y no no se podría implantar por toda esta porque son hormonas muy altas las que tú das en la píldora el día después y por lo tanto el shock hormonal que tú generas impediría la implantación y por lo tanto la píldora del día después potencialmente podría ser abortiva ahora el tema es que no está demostrado que sea con evidencia directa evidencia indirecta hace suponer que podría serlo entonces pero la pregunta es ¿quién tiene que demostrar que la pastilla del día después es abortiva o no es abortiva? el el que la quiere usar y no tiene problemas en usarla porque imaginémonos que yo voy a cazar no sé no está muy de moda cazar pero imaginemos que soy un ruso hace cien años y me gustaba cazar oso y voy a cazar oso y voy con mi hijo y estamos buscando el oso y de repente se me desaparece mi hijo y yo veo pasar una sombra por delante mío y le voy a disparar porque yo quiero cazar el oso y de repente veo y no está mi hijo y me entra la duda ¿será mi hijo o será el oso? ¿cuánto riesgo estoy dispuesto yo a asumir para disparar? ¿cero? no puedo disparar ¿un poquito? bueno ¿me arriesgo o no me arriesgo? en el fondo el punto el punto es que si el riesgo aunque sea poco existe uno debería obtenerse del uso de la pastilla del día creo yo esa es mi posición claro mejor que en el que lamentar exactamente además pasa lo siguiente a mí me sucede con el tema de la discusión con los grupos pro aborto es que yo creo que hay una discriminación con respecto al embrión ¿ya? y hay una discriminación porque dicen no es un individuo de la especie humana y por lo tanto lo discriminan y por lo tanto lo abortan pero esto es cosa de tiempo y de conocimiento a medida que avanza la ciencia cada vez nos vamos dando cuenta más que desde el punto de vista biológico no hay ninguna diferencia entre un embrión y un individuo de la especie adulta y por lo tanto lo que estoy yo haciendo es una discriminación por su tamaño por su forma por su dependencia de la madre etcétera pero es lo mismo que sucedía con la esclavitud hoy en día que estaba tan de moda el tema racial en Estados Unidos hace 200 años en Estados Unidos esto no se discutía no era tema ¿y por qué no era tema? porque al individuo de raza negra no se lo consideraba se lo discriminaba y se lo podía esclavizar y se lo podía maltratar y se lo podía matar algo que es inconcebible hoy en día porque es absolutamente inconcebible esa discriminación hace 200 años no era yo tengo la esperanza que no tengan que pasar 200 años para que nos demos cuenta cómo estamos discriminando a los más indefensos de nuestros individuos a los más más indefensos de nuestra especie ojalá no tengan que pasar 200 años a ver ya otra pregunta me me están preguntando ¿por qué es considerado aborto impedir la implantación pero no cortar una trompa de falopio en un embarazo ectópico? una muy muy buena pregunta porque si tú tienes un individuo que está en la trompa y la trompa está enferma y la trompa se va a romper y va a matar a la madre lo que se produce ahí es un voluntario indirecto ¿qué es un voluntario indirecto? que es que en el fondo se produce una acción que busca un bien bueno que es salvar la vida de la madre y producto de ese bien bueno se produce un efecto negativo que es que el embrión que está dentro de esa trompa fallece ¿ya? eso no sucede en el embrión que va a implantarse y tú le quitas el endometrio porque tu efecto es buscar que el embrión no se implante si es que está presente porque tú entonces se produce un voluntario indirecto a diferencia de la tuba para entender el voluntario indirecto para que no nos enredemos yo creo que lo más fácil es entender imaginemos que estamos en un barco que se está hundiendo ¿ya? y existe la madre y el niño que están ahogándose yo llego a rescatar pero puedo rescatar a uno solo ¿a quién rescato primero? ¿a la madre o al niño? y en el embarazo ectópico lo que sucede es que el niño me queda demasiado lejos es mucho más fácil salvar a la madre ¿cómo salvo un embrión que mide 4 milímetros y que depende de la madre? si no salvo a la madre se me muere el feto se me mueren los dos por lo tanto tengo que salvar a alguien primero a mí me encantaría poder salvar al niño también pero voy a tener que salvar a la madre primero eso era un voluntario indirecto el efecto es el indirecto que yo producto que salvo la madre se me muere el niño porque no alcanza a rescatarlo eso es lo que usé en el voluntario indirecto en el tema del embarazo ectópico así que es es distinto aunque la pregunta la encontré muy muy buena perfecto ¿por qué algunos científicos de la comunidad internacional han dado una definición de cuándo parte la vida y en qué se basan? ya mira esto es lo mismo que la discusión es eterna pero pero en el fondo imaginémonos una línea de producción de automóviles ya entonces tenemos la línea de producción y en la línea de producción del automóvil primero se pone el chasis después se pone el motor después se pone la carrocería después se pone la rueda y de repente uno dice ah ahí hay un auto ¿de acuerdo? bueno eso es lo que plantea algunos científicos que en el fondo el individuo es una suma de partes y que uno puede identificarlo como individuo de la especie humana cuando tenga una cantidad de partes suficientes en cambio lo que planteamos nosotros es que del momento en que se parte la línea de producción donde tú tienes el plano del automóvil y donde tú tienes toda la información para formar el automóvil ya tienes un automóvil aunque no lo tienes materialmente como tú lo identificas como automóvil entonces en el fondo esta es la discusión y que si somos nosotros una suma de partes y que la suma de partes genera un individuo o somos individuos que van desarrollando esas partes a medida que va pasando el tiempo esa es la discusión que va a haber probablemente eternamente porque es la manera de justificar que yo pueda intervenir porque al final del día si yo digo que es una suma de partes depende de mí definir en qué momento esas partes son los suficientes para yo definir como individuo de la especie humana claro al final entonces por ejemplo por ejemplo mira esto esto lo decía Jerome Leyen no lo inventé yo Jerome Leyen fue el que descubrió el síndrome de Down y tuve la suerte en el año 1988 cuando vino a Chile de conocerlo él 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 descubrió que el síndrome de Down tenía una doble cosa entonces cuando fue a una charla del aborto y yo era un Nobel estudiante de primer año de medicina y quedé encantado con su charla él dijo una cosa que nunca me voy a olvidar mira un melónano o sea una persona que le gusta la música pero que es medio malito que tiene mal oreja necesita escuchar varias estrofas de la quinta sinfonía para darse cuenta que es la quinta sinfonía pero un melómano una persona que aprecia la música de una manera tal que es un enamorado de la música le va a bastar el primer acorde de la quinta sinfonía para darse cuenta que es la quinta sinfonía no necesita escucharla completa para darse cuenta que es la quinta sinfonía bueno creo que el ejemplo ilustra mucho lo que yo pienso yo creo que el primer acorde del inicio de la vía es uno se da cuenta cuál es la sinfonía que se viene por delante y qué es lo que he tratado de bien buenamente o malamente en la exposición que les hice de darse cuenta que la sinfonía es una sinfonía que tiene una partitura gigantesca que tiene tonalidades que tiene una música maravillosa pero que esa sinfonía parte del momento desde la concepción y que yo no necesito escuchar la sinfonía hasta el momento de nacer para darme cuenta que ese individuo es un individuo de la especie humana que es la quinta sinfonía buenísimo a ver yo estoy como creo que algunos están preguntando por el chat general hoy los grupos pro aborto están dando charlas sobre el aborto con pastillas y promoviendo su autoadministración hasta la semana 20 de gestación ¿cuáles son los riesgos de esto? si una mujer toma la primera dosis y se arrepiente ¿hay posibilidad de revertirlo? sí hay posibilidad de revertirlo yo creo que es muy grave lo que está sucediendo porque hay complicaciones muy severas y en el fondo lo que está pasando es que esas mujeres están haciendo algo que va a tener secuelas para ella para toda la vida ¿en qué sentido digo secuela? no solamente secuelas biológicas que pueden haber complicaciones desde el punto de vista biológico pero esto no es gratis el embarazo produce una comunicación entre el cerebro de la madre y el hijo de manera muy precoz y yo creo que el hecho de cortar esto de manera abrupta genera una serie de secuelas que uno las podrá morigerar uno las podrá atenuar uno las podrá regular pero son cicatrices que quedan me abreza a mí y por lo tanto creo que tenemos una gran labor por delante no solo de de condenar esta situación sino de acoger a estas pobres mujeres porque una mujer que decide tomar esta decisión no es el demonio encarnado es una mujer vulnerable que probablemente tiene un problema que la lleva a tomar esa decisión por ella no tomaría esa decisión entonces el punto es que los grupos pro vida no podemos quedarnos en la defensa de la vida y solamente la defensa del embrión yo creo que es muy poco es mucho pero muy poco ¿por qué? porque si nos quedamos solamente en la defensa del embrión nos olvidamos de la madre de ese niño y ¿por qué esa madre está tomando la decisión? si nosotros sacáramos todos los problemas que tiene esa madre para tomar una decisión como la que está tomando probablemente la tasa de aborto bajaría de manera muy muy importante por lo tanto tenemos que preocuparnos los grupos pro vida de la inequidad de la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas del embarazo adolescente tenemos que provocarnos los grandes temas que generan el aborto generan que esas mujeres en algún momento deseen abortar ¿cómo sacamos esa circunstancia? es una labor gigantesca y por lo tanto no solamente enarbolar la bandera pro vida diciendo el embrión es un individuo de la especie humana tenemos que defenderlo es uno de los nuestros que está muy bien pero falta el reverso de esa moneda ¿cómo hacemos para ser una sociedad más justa para evitar que esas mujeres tengan siquiera la necesidad de ir a hacerse o pensar en hacerse un aborto? ¿cómo acompañamos a esas mujeres vulnerables? ¿cómo les llamamos ayuda? imaginémonos que tuvieron una sociedad en donde le vamos a dar una madre con niños con malformaciones esa madre no es solamente que no quiera tener ese hijo con una malformación ella está pensando por ejemplo una madre con tres niños y que tiene un hijo con una malformación y que sabe que si no lo aborta va a tener que ser un niño que va a ser absolutamente dependiente de ella para toda la vida entonces tú le estás pidiendo que decida entre dedicarse a ese niño y abandonar a los otros tres y si ella el sustento de la familia y el marido la abandonó y ella tiene que trabajar para sustentar a su hijo ¿no la estamos colocando en una situación insostenible y que la única salida para ella es el aborto? y nosotros decimos no, no puede abortar pero no hacemos ninguna solución para que esa mujer se pueda dedicar a sacar a ese niño adelante y le damos una subvención como está imaginémonos que sucede eso mismo y el Estado dice nosotros le damos una pensión vitalicia para que usted pueda mantener a ese hijo ¿ustedes creen que esa mujer abortaría? no abortaría pero nosotros tenemos que buscar como grupos pro-life que podamos acompañar a esos pacientes si no las acompañamos y la dejamos la buena de su suerte esa paciente va a abortar ¿por qué? porque no le damos otra salida tenemos que buscar salidas para los embarazos vulnerables tenemos que buscar ayuda para esos embarazos vulnerables si no nos quedamos cortos claro es un pilar fundamental de los pro-vía defender tanto a la madre como al hijo exactamente y muchas veces no se nota Francisco pareciera que nosotros nos preocupamos más del niño que no nos olvidamos de la madre aprovecho al respecto aprovecho de promocionar que una de nuestras charlas de la Escuela Líderes Pro-Vía es la Bada de la Verónica Hoffman Presidenta de Chile Unión que es una fundación que se encarga de acoger a muchísimas madres con embarazos difíciles para que puedan continuar con su embarazo y tener a su hijo muy recomendable tiene tremendos testimonios de madres que han salido adelante en circunstancias muy difíciles así que ahora todos pueden ir a esa charla y creo que estamos en la hora quería darle muchísimas gracias doctor por la primera una cátedra y invitar a todos a prender sus cámaras para la foto final y en caso de que tengan algún amigo que no pueda venir le aviso que esta charla va a quedar en YouTube así que la pueden ver cuando quiera que no pueda venir a la foto final que no pueda venir a la foto final